Siguiendo la línea que tomamos cuando vamos a las exposiciones, nosotros como banco nos obligamos a juntarnos con nuestros socios, que serían los vendedores de maquinaria agrícola, los vendedores de insumos, y llegar a estas exposiciones con alguna oferta atractiva. Lo hicimos para Expo Agro en el mes de marzo de este año, fuimos bastante activos a la hora de otorgar créditos prendarios, y suponemos que ahora, suponemos y damos por sentado que vamos a ir con estas herramientas de vuelta. Las empresas de maquinaria agrícola tienen mucho interés en vender y nosotros tenemos interés en financiar, por lo cual siempre llegamos a ponernos de acuerdo y a llegar al productor con una oferta que le tenga que ser atractiva. Básicamente lo que busca es plazo y condiciones favorables. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.